El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De los hechos de los apóstoles En el capítulo 3, versículos del 11 al 26 En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, Ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigo de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él, le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, El Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escuche a ese profeta, será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes, para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios Te alabamos, Señor De Salmo 8 Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se salva. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos, la gloria de la pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiédate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Versículos del 35 al 48 En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice Paz a vosotros Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pesasado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Es la Pascua real, ya no la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Pedro sigue dando el querigma, es decir, el primer anuncio, y lo dice en orden. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. El autor de la vida es Cristo, con todas sus obras, con todo lo que predicó, con el anuncio del reino y con todos los signos y prodigios. En segundo lugar, dice Pedro, pero Dios los resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Es decir, él lo vio muerto, lo vio crucificado, lo vio colgado del madero, y sin embargo lo vio también resucitado de entre los muertos. Y como consecuencia de eso, Pedro les está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse. Este mensaje, que se llama querigma, primer anuncio, así como lo está haciendo Pedro, nos hace mucho bien a nosotros, los bautizados hombres y mujeres de todo tiempo. Pensar en Jesús como el autor de la vida, con todo su mensaje, con todo lo que hizo, y con todo lo que sigue haciendo a través de la iglesia en la humanidad. Jesús resucitado se aparece a unos caminantes que iban hacia Emaús. Ellos lo reconocen al partir el pan. Pero en este mismo capítulo 24 de San Lucas, se nos está mostrando que Jesús está en medio de ellos. Es decir, que Jesús está en la comunidad reunida. Él lo había anunciado, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso es tan importante que haya pequeñas comunidades, movimientos que se reúnen en el nombre del Señor, dentro de la iglesia, como iglesia. Cada familia, conformada a través del sacramento del matrimonio, cuando se reúne en torno a Jesús, está viviendo allí también la experiencia de Jesús en medio. Y el Señor nos saluda. Shalom. Paz a ustedes. La primera reacción es miedo y sorpresa. Eso le pasa a nuestras pequeñas comunidades cuando empiezan a descubrir la paz que el Señor produce. Da miedo, da sorpresa. Pero Jesús no es un fantasma. Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Así lo dijo el concilio de Calcedonia. La iglesia así lo ha enseñado. No estamos ante un Jesús sin cuerpo. Estamos ante un Jesús resucitado que muestra las manos y los pies. Es decir, que va mostrando los signos de la pasión en su propio cuerpo y que además come con ellos. La comunidad que se reúne en el nombre del Señor y que tiene a Jesús en medio, empieza a comprender las escrituras. Así lo dice el versículo 45. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras. Las pequeñas comunidades de iglesia que se reúnen en distintos lugares en el nombre del Señor, que aman a María, que aman la Eucaristía, que son iglesia, esas pequeñas comunidades van creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios porque el Señor les va dando sabiduría para que entiendan las escrituras aplicadas a su propia vida como luz de salvación. Lo más hermoso de todo este pasaje es que lo podemos aplicar a nuestra vida. Ustedes son testigos de esto. Nosotros somos testigos de lo que ha hecho Jesús en nuestra familia, en nuestra vida personal. Y todavía nos falta mucho por ver todas las maravillas que el Señor seguirá realizando en nosotros, pero también a través de nosotros. El bautizado hombre o mujer dentro de la iglesia es un testigo de la presencia viva, de la presencia amorosa, de la misericordia que transforma, del amor de Dios que está presente en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén.